Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 13 de My Onitor Presenet, uno de cuatro basados en el libro. Es el día de hoy, una mañana más brillante de lo habitual. Y despierte, ve a Cake durmiendo junto a él. El pequeño desliza sus dedos a lo largo del borde de la cara del otro mientras sonríe. Cake sigue siendo Cake, duerme tan profundamente como antes, no ha cambiado. Pero el día de hoy tiene clases por la tarde, así que va a dejar que Cake duerma un poco más. No es necesario despertarlo. Cuando por fin está satisfecho de mirar la cara de la persona dormida, él se levanta de la cara y se ducha, cambiándose de ropa. Al salir del cuarto, ve a dos chicos dormidos en los sofás. Deben ser los amigos de Cake con los que ha estado trabajando anoche. Ehi entra a la cocina, pensando en hacer un desayuno sencillo. Puede freír dos huevos para cada uno. Hacer tostadas con mermelada y un vaso de leche. Eso debería ser suficiente. Abre la nevera y se fija que todavía hay muchos huevos y una botella grande de leche. Es un alivio. Mientras prepara la sartén para freír los huevos, escucha ruidos detrás de él. Ey, el pequeño se da la vuelta y mira por un segundo a la persona antes de sonreír. Buenos días. El chico que se despertó por el ruido en la cocina sonrió en respuesta. ¿Estás preparando el desayuno? Sí, voy a freír huevo y hacer pan con mermelada para todos. Dice Ey, sosteniendo un huevo en sus manos mientras lo agitaba. ¿Puede seguir durmiendo, eh? Pu, me llamo Pu, soy compañero de Cake. Un gusto, Pu. El pequeño sonrió. Puedes seguir durmiendo. Todavía es muy temprano y no tienen clase hasta la tarde, ¿verdad? Sí, pero ya que estoy despierto, Ey, ¿puedo ayudarte en algo? No lo creo. Solo freiré huevos, dice Ey pensando. Oh, ya sé. ¿Me podrías pasar la tostadora que está en lo alto? Dijo señalando con su dedo la parte superior de un aparador. El otro chico asintió antes de caminar a recoger el artículo y ponerlo sobre el mostrador. Ya está, tostemos el pan. Puedes tostar solo lo que tú vas a comer primero. Así los otros tostarán lo suyo al despertar para que se lo coman aún caliente y crujiente. Está bien, ¿y tú, Ey? ¿Te toesto pan? Bueno, sí, quiero uno. Comes muy poco. La persona pequeña se ríe. Es que tengo el estómago pequeño. Por eso eres tan pequeño. Solo soy flaco, no pequeño. Para mí eres pequeño. Ah, tú eres muy alto. Yo tengo amigos más pequeños. Poo se rió. Por cierto, ¿conoces a Kay desde hace mucho tiempo? Sí, lo conozco desde mi nacimiento. ¿Qué? Antes, cuando éramos apenas bebés, nuestras casas estaban una al lado de la otra. Crecimos jugando juntos. Hemos ido al mismo colegio desde el jardín de infantes hasta que Cake se fue a estudiar a Estados Unidos. Dice Ey animadamente. Hablar del pasado lo pone feliz. Le encanta contar su historia con Cake. Toda mi vida he tenido a Cake a mi lado. Oh, ¿desde que nacieron? Eso es increíble. Acaba de entender cuando anoche Cake le dijo que si quería tener éxito coqueteándole a Ey debió empezar hace 20 años. Con razón son tan cercanos. De seguro pueden hablar de cualquier cosa juntos. Es muy lindo. Sí, no sé qué haría sin Cake. Eso es bueno, dice Poo pensando. Creo que Cake siente lo mismo. No sería nadie sin Ey. Ey levanta las cejas sorprendido antes de sonreír. Gracias. Poo asintió. Ey es tan lindo como lo parece de lejos. Tanto físicamente como su personalidad. Pero piensa que se ve aún más lindo cuando habla de Cake. Sus ojos brillan y una sonrisa sincera llena de amor no deja su cara. La mirada en su rostro es tan feliz que envidia a la persona de la que habla. Cooch. Gracias.